¿Listos para el Cerro Viejo? ¿Listos, broder? Claro. ¿Listos para el Cerro Viejo? Es una competencia bastante intensa de 20 kilómetros aquí en Cerro Viejo. Se llama Local Heroes, la competencia. Está increíble el lugar, los paisajes, por ahí he estado tomando algunas escenas durante el recorrido. Ya llegamos a la cima y estamos comenzando el descenso. 10 kilómetros de pura subida. Y bueno, ahora ya viene la parte divertida, más divertida que es el descenso. Donde hay que ir cuidándose de la velocidad que uno agarra, pero está súper intensa el recorrido. Observen este lugar, qué hermoso está. En medio de la naturaleza. Rodeados del todo. Conectados con el planeta. Cargándonos de oxígeno, llenándonos de vida. Y creo que no hay forma más chingona para estar, encontrar ese momento y ese espacio para estar presentes. Para estar aquí y ahora. Olvidarnos del pasado, olvidarnos del futuro. Y realmente concentrarnos en la experiencia de la vida. Que es únicamente lo que está ocurriendo en este precioso y bello instante. Recuerden que la vida es un eterno presente. Eso es lo que tenemos para vivir. El presente, el momento. Cada instante hay que valorarlo. Hay que darnos cuenta que cada que respiramos, está ocurriendo dentro de nosotros. En cada una de nuestras células, en todo nuestro organismo, en todos nuestros órganos, nuestros sistemas. Está ocurriendo una serie de reacciones químicas inexplicables, aún para los científicos más geniales que hay y que ha habido en la historia. Está ocurriendo la vida. Algo que no se puede explicar. Pero qué felicidad y qué bendición es que estemos aquí para vivirla, ¿no creen? Entonces, con esta reflexión, me preparo ya para continuar el descenso. Diez kilómetros nos aguardan de camino para llegar hasta la meta. Y la verdad es que ponerte estos retos, creo que nos ayudan a pensar cuál es el límite. El límite que tenemos, la realidad es que si nos lo proponemos podemos superar cualquier meta que nosotros decidamos. El límite está solamente aquí, en nuestra cabeza. Entonces, si logramos romper esa barrera mental, podemos romper ese límite, podemos superarlo y llegar más allá de lo que jamás hemos imaginado. Se trata de conectar la mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para lograr ese reto. Sea cual sea el reto que nos propongamos en la vida. Hoy, nos propusimos hacer este reto, una carrera de 20 kilómetros aquí en Cerro Viejo. Pero es una analogía para cualquier situación en la vida. Tu vida personal, tus relaciones con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. En cada área de tu vida hay retos que afrontar. Hay dificultades, hay pendientes muy intensas que subir. Pero si no te rindes, vas a llegar a la cima, vas a disfrutarlo. Y vas a disfrutar cada paso que diste en ese camino hasta llegar a la meta. Y una vez que la superaste, vas por la siguiente. Porque te das cuenta que solo tú te pones límites, barreras y fronteras a lo que puedes lograr. El límite está aquí, recuerda. Pero el poder de romper ese límite, de superar esa barrera, también está aquí. Conectado con esto, con el corazón, con la voluntad y con tu decisión. Esa decisión que se toma a cada instante de ser más fuerte, de ser más inteligente, de ser más resiliente. Y de ser más fuerte cada día, en todos los sentidos de tu vida. Encuentra cuerpo, mente y espíritu en equilibrio. Vive un cambio de vida en positivo. Y es un placer saludarte desde aquí. Vamos a correr. Bendiciones y buena vibra, amigos. ¡Órale, cabrones! ¡Venga, venga! ¡Adivá! ¡Uh! ¡Vamos!